Música Aprendamos a hablar con catarata No se dice James Charles Se dice James Charles Papi No se dice mamá Se dice cucha O más conocida como cuchara No se dice persona callada y alternativa Se dice me llamo María Bude Me gustan los libros Soy Tati Turna Vegetariana Animalista No se dice casa Se dice rancho No se dice facebook Se dice el facebook No se dice make up Se dice betucarse la cara No se dice ya que Se dice pay las tangas Yuga con papa mijo No se dice lento Se dice atolondrado Se dice comía chatarra Se dice me gato No se dice persona metida Se dice maldita roca bochinchera chismosa No se dice policía Se dice No se dice estúpido Se dice son una tanga de mamut No se dice que horror tú Se dice gas ya ve No se dice fiesta Se dice rumbiza y guate que No se dice joder Se dice recochar No se dice netflix Se dice netflix No se dice que le pasa Se dice manito No se dice calva Se dice coquimba No se dice gatorade Se dice gatorade Gatorade No se dice bolsa Se dice chuspa papi No se dice nigga Se dice morocho exótico manita No se dice bobo Se dice boge papi No se dice electrónica Se dice guarachichacleteo No se dice no Se dice nel pastel No se dice tragedia Se dice No se dice diarrea Se dice quechurra maperraca No es starbucks Es starbucks No se dice google Se dice gogle Y no se dice chao Como decimos los colombianos Como dijo Mickey Mouse Todo el mundo pa' su house Esto es Colombia manito